Podemos presumir que en Coahuila es un referente a nivel nacional con la producción de melón. Coahuila ocupa el primer lugar a nivel nacional gracias a nuestros amigos campesinos de la comarca lagunera y del municipio de Parras. Bueno, pues se siembra un poco más de ciento, se produce un poco más de 135 mil toneladas en el estado, pero también Coahuila es un referente en materia de leche de cabra, ocupamos el primer lugar a nivel nacional y ocupamos también el primer lugar nacional en materia de producción de carne de cabra. Coahuila también es un referente en producción de leche bovina y eso es gracias al apoyo de todos los productores de leche de la comarca lagunera, donde conjuntamente con el estado de Durango podemos decir que se ocupamos el primer lugar, pero si hablamos de producción, si hablamos de nueve millones de litros diarios producidos de leche, quiere decir que cuando menos en una mesa de cada diez familias hay un vaso de leche producido en Coahuila y podemos hablar también de la producción de nueve. Coahuila ocupa el segundo lugar en materia de producción de nueve y eso es un referente y eso se da también gracias a los apoyos del gobernador. Arteaga, Arteaga ocupa el tercer lugar en producción de manzana, a pesar de que es un municipio muy pequeño y que en esas 26 comunidades de aquí, de este vecino pueblo mágico de Arteaga, es un referente porque además la manzana de Arteaga es la más dulce de todo el país. Con la cámara de Gerardo López, para RSG informó Eduardo Sarabia.